La Fórmula 1 dio a conocer el calendario provisional para la temporada 2021 con 23 grandes premios. La temporada comenzará en Australia a mediados de marzo y terminará en Abu Dhabi a principios de diciembre y contará con la primera carrera del Campeonato Mundial de Arabia Saudita. Como es tradicional, el Gran Premio de la Ciudad de México está programado para el último fin de semana de octubre, es decir, se correrá el próximo 31 de octubre.